Banda, si quieren más vistas para sus canciones, video lyrics o beats para sus rolas, manden whatsapp para que les coticemos y no se olviden de visitar nuestro canal de beats de uso libre llamado Beats del Hood, sin más comencemos Banda, ya tenemos fecha para rifar este home studio, vamos a rifarlo el día 10 de noviembre, el ganador se anunciará por medio de mi página de instagram simplemente tienen que estar suscritos al canal de Katrin, vayan ya y suscríbanse al canal de Katrin de una vez por favor para que ustedes estén participando para poderse ganar este home studio, sin más comenzamos ¿Qué tal? Banda, hoy les traigo un video un tanto relevante pues se dieron a conocer más detalles del por qué Darius salió del cartel de santa yo creo lo más escuchado hasta el día de hoy ha sido que era porque no lo quisieron apoyar con un disco de solista sin embargo en una entrevista a Zekan mencionó que Darius ya entrado le contó cómo se sentía con el cartel de santa y por las situaciones que estaban pasando dentro de esa agrupación lo que más me sorprendió es donde dice que lo hacían eliminar versos de algunas canciones versos los cuales Darius desde su punto de vista estaban demasiado buenos como para eliminarlos o desecharlos la verdad es que esto si me dejó un tanto sacado de onda como le dijeron que pues elimina esto o quita esto siento que no está tan chido si eres parte de un crew de un grupo siento que no está tan chido que alguien te diga sabes que no me gustó como rapeaste esto quítalo pero bueno cada quien cada quien piensa una opinión distinta esa es la mía pero pues ustedes tienen la suya los invito a que la dejen aquí abajo en los comentarios también pues Zekan en esa entrevista confesó que Babo se sintió celoso de él y el mismo Darius tuvo que llamarle a Zekan y contarle pues la situación todo porque Darius le había regalado mercancía de su marca a Zekan y su equipo resulta que Babo se enojó y le pidió a Darius que ordenara que se bajaran las fotografías que ya se habían subido a internet o a redes sociales donde se veía a Zekan con la mercancía nueva de Darius y pues como repito supuestamente esto lo puso celoso a Babo porque le dio primero mercancía a Zekan y su equipo y no al crew del cartel de Santa por eso se tuvieron que bajar esas fotos y yo estuve buscando esas fotos y no las encontré mientras edita el vídeo las voy a volver a buscar a ver si las encuentro si las encuentro pues se las voy a dejar aquí en pantalla en la misma entrevista Zekan argumenta que quizás Babo tenía ese comportamiento porque pensaba que Darius se iba a ir a trabajar con Zekan o a su disquera o a su equipo de trabajo y es por eso que se estaba poniendo en ese plan Babo sin embargo a los pocos días Darius ya le estaba tirando hate mediante un post en Facebook tanto a Zekan como a MC Davo esa historia yo creo ya muchos se la saben y es donde pues Darius le tira a Zekan y MC Davo porque aparecieron en el top 1 de una lista de los mejores raperos mexicanos lo cual no le pareció al parecer a Babo o a Darius muchos dicen que fue por orden de Babo que Darius tiró sin embargo pues eso ya no nos consta solo son especulaciones que muchos suscriptores dijeron al ver esa entrevista así que pues espero les haya gustado este vídeo y esto es la verdadera razón al parecer del por qué Darius se salió del cartel de Santa si les gustó este vídeo por favor me gustaría que lo apoyaran con un buen like una buena suscripción a este canal y un buen comentario de su parte yo estaré viéndolos y dejándoles un corazón sin más que añadir saludos banda más de un millón de suscriptores para tu publicidad las noticias más relevantes de la escena nacional estás en el lugar correcto si también amas el rap Music Rat Food carnal es el canal Music Rat Food Musicencias Music ¡Gracias!